Hola, esta semana tuvimos un problema un poco desagradable con una freelance, una vieja colaboradora del periódico Elizabeth, que llegó muy entusiasmada a vender una mirada particular del paro agrario con un especial multimedia, con unas fotos bastante atractivas y con un texto. Finalmente llegamos a un acuerdo y salió publicado el pasado viernes bajo el título Todos Somos Campesinos. Nos salía un poco costoso, pero bueno, era un buen cierre para todas las protestas ciudadanas, más que nada. Sin embargo, ese viernes, después de publicado, comenzaron a llegarnos unos mensajes que decían que algunas de las imágenes eran imágenes viejas. Estamos todavía investigando bien qué fue lo que pasó, pero al menos en uno de los mensajes venía una prueba de que una de las fotos, por lo menos, era de 2005 y había participado ya en un tren incluso. Qué vergüenza con ustedes, básicamente nos estafaron y por esa vida terminamos dándoles una información manipulada realmente. Mil disculpas a ustedes, son los peligros de las tercerizaciones con algo tan delicado como la información. Este viernes, ese mismo viernes, también en nuestro tema del día, con un tema nuestro, además porque eran las conclusiones del foro que organizó El Espectador en Cartagena sobre el canal del dique, convertimos en el periódico al director del IDEAMO Marfranco en el representante de la empresa que hará el estudio final sobre el canal, Fortunato Carvajal. Hubo otra muy curiosa, que no fue un error en realidad, sino una de esas cosas que pueden suceder con las redes, en las redes con la información, digamos. Resulta que ahí en las redes estaba colgada una noticia que hizo El Espectador en 2009 sobre el estudio que hace periódicamente la revista de Economist sobre las mejores y las peores ciudades para vivir. En ese año, en el 2009, le iba bastante mal a Bogotá y en el de este año, que salió el jueves, pues le iba bastante mejor. Sin embargo, pues alguien tomó ese viejo texto del informe de 2009, lo compartió en las redes y, bueno, se volvió toda una historia viral en las redes y era del 2009. Pues miren ustedes que no era una nota actual y en cambio la que reseñaba los resultados de este año, pues esa sí se perdió ahí en la red. Son las fuerzas de la red que no siempre toman por un buen camino. Bueno, de sus preguntas retomo una que más bien es un comentario de John Sánchez, quien dice, los foros son de pésimo nivel, grotescos, también eliminan cuentas a quienes no usamos palabras ofensivas, debe ser que no cumplimos el perfil que busca El Espectador en sus foros. Bueno, lo primero es que no eliminamos cuentas de quienes hacen comentarios dentro de los parámetros mínimos, que no tengan vulgaridades, que no sean amenazas, básicamente son los parámetros. Así que me parece muy raro ese comentario. No tenemos perfiles para bloquear usuarios. Pero en lo que sí, digamos, da en el problema es ese del nivel de los foros, de lo que se pone en los foros. Un problema general de los periódicos en todo el mundo, pero que aquí, claro, por falta de recursos básicamente, pues no se hacen suficientes controles. No tengo una solución entonces para esos vándalos de la palabra que se meten en esos foros. Sin embargo, aunque no lo tenemos documentado, debo decirles que yo he visto una paulatina mejoría allí, salvo cuando son temas muy cargados políticamente, o habla uno de Uribe, del presidente, de Piedad Córdoba, cosas de esas. Y creo que en eso las redes han sido un elemento positivo, porque la ira de alguna manera se está trasladando allí. Y así como aquí creaban usuarios nuevos, cada vez que los bloqueábamos, pues ahora crean sus perfiles falsos en las redes para diseminar allí todas sus perversiones. Ojalá sea verdad, no wishful thinking, y que los foros realmente se conviertan en lo que deben ser, que son contribuciones a la discusión de los temas. Bueno, no es más, les recuerdo que vamos a estar con el cambarache literario en Medellín, en la fiesta del libro y la cultura. Y durante esta Semana de la Paz, además, los estamos invitando a los hijos de víctimas del conflicto para que nos cuenten cómo ha sido la vida sin sus padres y, sobre todo, por qué debemos creer en la paz. De manera que si tienen esas historias, por favor, al correo yo soy espectador arroba gmail punto com. No es más, nos vemos. Chao. Chao. Chao.